La Casa Uruaina se encuentra en La Paz, a 200 metros del Centro Comercial Multicine. Las habitaciones disponen de baño compartido. La Casa Uruaina ofrece Wi-Fi gratuita. También hay televisión y reproductor de DVD. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas, tienda de regalos y otros comercios. El Hospital de Clínica se encuentra a 600 metros de La Casa Uruaina, mientras que el Puente de los Trillizos está a 900 metros. El Aeropuerto Internacional de El Alto es el más cercano, ubicado a 6 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.